¿Qué es Andalucía? Tenemos un privilegio y una oportunidad de cambio histórica. Una oportunidad de cambio que se nos da para marcar las pautas del futuro de Andalucía. Una oportunidad de cambio para que logremos un cambio verdadero, que es lo que merece Andalucía. Ya está bien. Y una oportunidad de cambio que, por supuesto, para mí, significa elegir un gobierno magenta. Elegir un gobierno de unión, progreso y democracia, que es un proyecto para gobernar. Es un proyecto para gobernar Andalucía. Nosotros tenemos un proyecto de gobierno. Que quede claro. Porque a mucha gente... Insisto en esto porque parece que todos nos ven como la llave, la posibilidad de dar, de quitar. No, señores, no. Somos un proyecto de gobierno. Y tenemos un equipo de gente preparada para gobernar Andalucía. Y si no es así, lo haremos, lo que hagamos, con la mayor responsabilidad. Pero siempre con nuestros principios y con nuestros criterios. La situación de la que partimos en Andalucía es que tenemos una situación insostenible. Es insostenible desde todo punto de vista. La corrupción es el protagonista de las portadas, incluso hoy protagonista de las portadas de los periódicos. Hoy nos dicen que ya van cinco altos cargos imputados por el tema de los seres. Eso es Andalucía. Mercasevilla, que bien se conoce en esta ciudad. Eso es Andalucía. Eso es la política andaluza que se ha venido haciendo en esta comunidad. Una administración paralela, paralela, y cuando digo paralela es porque tenemos dos administraciones funcionando. Y esa segunda administración que se ha creado por los políticos para su propia gloria y para escapar del control administrativo y para hacer la chapuza, porque sí, es la chapuza, esa segunda administración con 26.000 empleados, 26.000 empleados que se dice pronto y que además, señores, controla el 70% del presupuesto. Esa segunda administración que no es administración, que son agencias, que son entidades, que son fundaciones, que son todo eso que sobra. Eso ahora algunos lo llaman, como siempre lo hemos llamado a nosotros, duplicidades. Está bien que nos copien en lo bueno. Ya veremos si luego lo llevan a la práctica, como lo prometen. Pues esa segunda administración que se ha creado paralela, Rosa, permíteme, ahí está el chiringuito. Estamos cansados de tener un 31,2% de paro en Andalucía. Es que es terrible. Es terrible. Estamos a la cola en educación. No es sostenible esta situación. Tenemos que acabar con esa cultura de la subvención. Tenemos que acabar con los disparates de los políticos. El pasaporte andaluz, que a lo mejor a algunos les suena chino, pero es que la Junta de Andalucía ha aprobado un carné, creo que se llama carné, de andaluz o andaluza residente en el extranjero, para defender los derechos del andaluz ante la administración de la Junta de Andalucía. Pues vaya. Es que en eso se gastan el dinero los políticos. Y eso es de octubre del año 2011, que no estoy hablando de nada de hace cuatro o cinco años. No, no, de antes de ayer. El pasaporte andaluz lo llamo yo. Y las agencias estas, lo llamamos las embajadas. No son embajadas, obviamente. No corresponde a la comunidad autónoma poner embajadas por el mundo. Pero bueno, son agencias de contactos, de promoción en el exterior. En fin, agujeros. Esos agujeros que no se puede permitir en una administración como la nuestra. Entonces recortemos ahí, antes de recortar en otras cosas mucho más importantes. Pero es que la situación peculiar que se nos da en Andalucía, es que encima se nos plantea como alternativa. Los que se dicen alternativa son unos que no cumplen la ley. Que no cumplen la ley. Que presentan en sus listas a alcaldes que por ley no pueden ser parlamentarios. No pueden ser diputados. Entonces, ¿para qué los presentan? Oiga, pues díganos qué van a hacer cuando sean elegidos, si es que son elegidos. ¿A qué van a renunciar? Pero ¿cómo vamos a incumplir una ley? Que estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo en que esa ley es correcta o no. Pero ¿cómo vamos a incumplir una ley? Ellos mienten. Mienten. Las mentiras. Mentiroso es aquel que miente. Mentiroso es aquel que no dice la verdad. Y cuando nos prometen en un programa y nos prometen en unos mítines que van a hacer una cosa y a los nueve días nos suben los impuestos, cuando habían dicho que los iban a bajar, eso es mentir. Nosotros planteamos una alternativa, una propuesta, un proyecto diferente de regeneración democrática. A veces cuando escribo regeneración democrática me dan ganas de poner la R así con el circulito de registrado. Porque eso es algo tan nuestro, tan nuestro, que ahora los demás nos quieren copiar. Nos quieren copiar, está bien que nos copien. Si está bien que nos copien es lo bueno. Si es que en el fondo hacemos pedagogía política, está bien. Pero vamos a dar la oportunidad a quienes tenemos eso arraigado. A quienes de verdad creemos convencidos en eso. Que no decimos esto por oportunismo, lo decimos por convicción absoluta. Yo en una entrevista ayer, ayer creo que fue, hablé de una conversación que tuve el otro día con un jardinero. Un jardinero a raíz de los recortes, de los recortes, recortar, 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 hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Señores, que para que la planta de flores no solo hay que podarla, también hay que regarla. Entonces, vamos a centrar los esfuerzos allí donde se puede crear empleo, donde se puede apostar por la economía, donde se puede mejorar la situación de los andaluces. No se trata solo de recortar a diesto y siniestro, porque nos vamos a quedar sin nada. La prioridad son los ciudadanos y nos retratamos en nuestras propuestas. Que están ahí, que están trabajando día tras día en el Congreso nuestros representantes, gracias a Dios, ya son unos cuantos más, trabajando duro para hacer propuestas de sentido común. Para proponer la dación en pago, por ejemplo, de lo que tanto se habla, pero nadie lo propone, nadie ha creado nada más que Unión, Progreso y Democracia una proposición formal con todas las reformas que haya que hacer para que pueda entrar en vigor una dación en pago, que salvaguarde los derechos de todos y que permita que no volvamos a vernos en la misma situación, en que las familias, y en Andalucía son muchas, y por mi trabajo, por desgracia, lo veo casi todos los días, en Andalucía son muchas las familias que están perdiendo sus casas y se quedan con deudas de por vida, porque la ley estaba mal planteada. A esto es a lo que hay que buscar soluciones. Apostamos por un contrato laboral único e indefinido, con sus excepciones, lo de único, no me lo tomen al pie de la letra porque sí que hay una excepción para unos casos puntuales, pero es, en definitiva, lo que apostamos es por una contratación laboral que sea más sencilla, pero que siga protegiendo los intereses de ambas partes, que aquí no se trata de hacer una contratación libre, despido libre, no, pero hagamos un sistema escalonado. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que tienen que contratar a los trabajadores y los trabajadores tienen que trabajar para que tengamos una economía productiva. Entonces, vamos a ayudar a esos pequeños empresarios, las pymes, los autónomos, vamos a ayudarles en las cotizaciones a la seguridad social, a los autónomos, que son verdaderamente un obstáculo hoy en día para constituir una nueva empresa. Vamos a ayudarles a tener una contratación de trabajadores más sencilla y más transparente, si es que al final nos vamos todos a la transparencia. No se puede funcionar con 30 distintos contratos de trabajo porque todos nos perdemos, hasta los profesionales como yo que me dedico a esto, si es que a veces es un lío la legislación laboral. Es un lío. Entonces, vamos a hacer algo operativo, operativo para ayudar a que la contratación se impulse, que es lo que hace falta. Y para poder atacar trabajo y economía necesitamos políticos que representen esos intereses. Necesitamos una reforma del sistema. Necesitamos una reforma de la administración. Necesitamos acabar con duplicidades, suprimir diputaciones y tantas y tantas medidas que proponemos, fusionar administrativamente ayuntamientos menores para optimizar la gestión, para optimizar la administración, que es la carga enorme que está impidiendo a este país salir de la situación en la que está, y Andalucía muy especialmente. Andalucía muy especialmente.